Y ha llegado el momento del video de 25 trucos y secretos de Octubre, y que mejor forma que sentir todo el ambiente del terrorífico Octubre con la oscuridad de los siempre tétricos Five Nights at Freddy's. Acá verás trucos y secretos de las dos primeras entregas de que se encuentran disponibles en Nintendo Switch. Tal y como es esta serie de videos, verás trucos desde los más básicos hasta los más avanzados. No son curiosidades, sino que trucos, glitches, secretos, cosas que puedes hacer para sorprender a tus amigos. No te queremos engañar, sino que acá los secretos son verdaderos secretos y los trucos, verdaderos trucos. Si eres un fan de Five Nights at Freddy's, quédate hasta el final, que estamos seguros que este video te gustará. Y además habrá una nueva dinámica para la comunidad. Somos N Deluxe y acá damos start. Número 1. Comenzamos con uno de los trucos más elementales y más útiles de todos, pero que no te recomendamos usar si aún no terminas alguno de estos juegos. Si deseas ir directamente a una de las cinco noches sin tener que esperar todas las horas, puedes hacerlo pulsando en el menú principal las teclas C, D y más. Este truco lo puso ahí su creador para testear el juego, pero al lanzarlo no lo retiró. Solo funciona en computador de escritorio y en los notebooks que tengan el teclado numérico. Número 2. En el primer juego de Five Nights at Freddy's, debes sobrevivir durante cinco noches. Si logras aquello, desbloquearás una sexta noche secreta. Esta noche también puedes desbloquearla si en el menú principal pulsas las teclas C, D y luego 1. La tecla 1 debe ser la del teclado alfanumérico, no la del teclado de la derecha. Así además te aparecerá una estrella que demuestra que superaste la primera vuelta del juego. Número 3. Si en el menú principal pulsas C, D y 2, aparecerá una segunda estrella, que es la que aparece tras acabar la sexta noche y se desbloquea en modo Custom Night, que es donde puedes elegir la dificultad que desees de cada animatrónico. Número 4. Si deseas ver una tercera estrella en tu pantalla de título de la primera entrega, debes superar todo el juego poniendo la dificultad de cada animatrónico en nivel 20, es decir la más alta. Esto además te desbloqueará el final secreto, en el cual se muestra que se ha decidido despedir de su trabajo a Mike Smith, quien es el guardia de seguridad que controlas en este juego. Se le despide por jugar con los animatrónicos, por poco profesionalismo y por un extraño hedor. Número 5. Uno de los secretos o easter egg más recurrentes es el de la nariz del cartel de Freddy. Si pulsas esta nariz, sonará una bocina. Número 6. El rostro de Freddy oculta un secreto de lo más espeluznante. Si se saturan las sombras en su modelo 3D, se puede ver la marca de una mano en su ojo derecho. Esto da a entender que alguien apoyó su mano ahí mientras lo fabricaban. O quizás se trata de la mano de quien vestía ese traje y se tenía que sacar la máscara. Número 7. Uno de los animatrónicos secretos más aterradores es Golden Freddy. Para hacer que te aparezca debes ir a la cámara 2D y tener la suerte de que te aparezca. En esta habitación existe una probabilidad de uno entre 100.000 que aparezca un póster de Golden Freddy. Luego bajas el monitor y ves en la oficina un peluche de Golden Freddy. Ahora bien, si quieres verlo más fácilmente existe un truco. En la pantalla de selección de nivel de dificultad de cada animatrónico en el modo Custom Night, si pones los niveles replicando la fecha 1987, es decir, Freddy en nivel 1, Bonnie en nivel 9, Chica en nivel 8 y Foxy en nivel 7, saltará un jumpscare de Golden Freddy. Como curiosidad, dentro del código del juego se puede saber que Golden Freddy en verdad se llama Yellow Bear. Pero como nunca se nombra dentro del juego, quedó el nombre dado por los fans. Número 8. Hay diversos puntos en el juego donde puedes encontrarte de forma secreta un mensaje que pone It's Me. Uno de estos sale como una de las cuatro alucinaciones que se sufren mientras se juega. Todas aparecen de forma aleatoria. Otro lo verás luego de que Foxy se va de la Pirate Cove. Ahí existirá una baja probabilidad de que el cartel que dice Sorry Out of Order se transforme en uno que pone It's Me. Asimismo existe una muy baja probabilidad que en la cámara 4A, unos posters de Freddy, Bonnie y Chica cambien por unos rayados que ponen It's Me. Número 9. En la cámara 4A, puede salir de forma aleatoria unos posters que muestran los rostros de unos niños llorando. De estos posters que surgen de forma aleatoria, también se encuentra uno en la cámara 2B, donde en ocasiones podrás ver un poster que muestra a Freddy intentando sacarse su cabeza. En la cámara 4B ocurre algo similar. Un listado de normas cambia de forma aleatoria por unos periódicos que hablan sobre los asesinatos ocurridos en Freddy Fazbear Pizza. Son cuatro los periódicos que se pueden encontrar en tal habitación. El primero menciona que unos niños desaparecieron en una pizzería local y sus cuerpos no fueron encontrados. El segundo dice que 5 niños fueron reportados como desaparecidos y que el sospechoso es condenado. El tercero menciona que la pizzería es cerrada por saneamiento. Y el cuarto dice que la pizzería local cerrará a fines de año. Número 10. Casi todos los secretos de esta saga salen de forma aleatoria, por lo cual debes tener muy buena suerte para verlos. Uno de estos es que en muy pocas ocasiones, cuando pierdas y vuelvas al menú tras la pantalla de Game Over, podrás ver al animatrónico Bonnie sin ojos. Mientras esperas él encenderán los ojos y podrás seguir jugando. Número 11. Si cambias la fecha de tu consola o computadora los días que comprenden desde el 27 hasta el 31 de octubre, tanto en FNAF 1 como FNAF 2 estarán con adornos de Halloween. Esto surgió luego de que en 2015 se celebrara Halloween de esta forma en la fecha indicada. Número 12. En Five Nights at Freddy's 2, si deseas saltar de noche, debes pulsar primero la nariz del cartel de Freddy, y luego de escuchar el sonido, pulsar las teclas C, D y más. Número 13. En Five Nights at Freddy's 2, existe una probabilidad muy baja de que en la oficina te aparezca una sombra de Bonnie. Esta forma parte de una alucinación, y si no te pones la máscara rápidamente, el juego se congelará. Este animatrónico que aparece lleva por nombre RWQFSFASXC, conocido por los fans como Shadow Bonnie. Número 14. Asimismo en la cámara de partes y servicios puedes encontrarte de forma aleatoria con Shadow Freddy o Purple Freddy. Para verlo debes estar en la noche 3 o 4, y que todos los animatrónicos se vayan. Así de forma aleatoria aparecerá esta sombra de Freddy en la cámara 8. Número 15. Uno de los animatrónicos secretos de Five Nights at Freddy's 2 es JJ, o como los fans le conocen, Balloon Girl. Para encontrarla debes ir al escritorio y de forma aleatoria esperar a que aparezca bajo la mesa. Su diseño es un recolor de Balloon Boy, razón por la cual le llamaron Balloon Girl, y además que su grito es más femenino. Pero con la llegada de Five Nights at Freddy's World, se confirmó que se llamaba JJ. Este animatrónico generó tanto misterio en su tiempo, que incluso hubo fans que crearon versiones propias de lo que ellos piensan de cómo hubiese sido su Jump Scare. Número 16. Otro animatrónico secreto de FNAF 2 es Puppet en la cámara 7. Para verlo debes dejar que la música de la cámara 11 se acabe, y cuando empiece a sonar la música de Puppet, debes ir a la cámara 7. Ahí debes prender y apagar la linterna una y otra vez rápidamente. Así podrás ver a Puppet en la cámara 7 en un pequeño frame, solo durante unos milisegundos. Debes tener muy buen ojo para verlo. Número 17. Una alucinación secreta es el Endoesqueleto 02. Este aparece de forma aleatoria, con una probabilidad de 1 entre 10, en la cámara 11. Y también puedes encontrarlo por el ducto izquierdo 05, cuando la música de la cámara 11 deja de sonar con una probabilidad de 1 entre 1000. Número 18. Si el jugador mantiene encendida la linterna y se coloca la máscara de Freddy Fazbear mientras lo hace, esta se quedará prendida hasta que el jugador se quede sin batería o suelte por lo menos la tecla Control. Número 19. Para ver un tétrico paper pole en la oficina, debes vigilar detenidamente a Wither Chica, en la habitación 4, donde hay 3 paper pole en la pared que solo ves si enciendes la linterna. Cuando esta se ponga frente a uno de los paper pole y chica aparezca en la oficina, cuando esta se vaya existirá una baja probabilidad de que de forma aleatoria aparezca un paper pole en la pared de la oficina y desaparecerá de la cámara. Número 20. Existe una baja probabilidad de que al terminar una noche o al morir tras una, aparezca en la pantalla de título una imagen de Wither Freddy, Wither Foxy o Toy Bonnie durante 5 segundos, todos sin ojos. Número 21. Si en la mesa de tu escritorio de la oficina deseas ver unos peluches de los animatrónicos, debes superar cada desafío del modo Custom Night de Five Night as Freddy 2. Para desbloquear este modo requieres superar la noche 6, la cual accedes tras dar la primera vuelta al juego al sobrevivir a las primeras 5 noches. Además si superas todos estos desafíos verás el final oculto, donde se muestra que Jeremy Fitzgerald, personaje que controlas, es despedido de la pizzería por juguetear con los animatrónicos y por expeler un mal olor. Número 22. FNAF 2 se compone de 5 noches en las que debes sobrevivir, existiendo una sexta noche secreta al terminar las 5 primeras, una séptima noche llamada Custom Night, y además se oculta una que se llama Noche 8. Esta noche solo se puede acceder mediante un glitch. Tras terminar el juego debes pasar el mouse de arriba abajo por las opciones del juego. De alguna forma el juego sufre un error que activa una octava noche que no debería poder ser jugable. Es una de las noches más raras. Número 23. Uno de los minijuegos más perturbadores de FNAF 2 es Give Gift Give Life. En este minijuego se ve a Puppet dándole regalos y máscaras a los cadáveres de los niños. Justo antes de darle la última máscara al último niño, aparece por un instante un quinto cuerpo de un niño al centro de la pantalla, y junto a este un jumpscare de Golden Freddy. Al ocurrir esto, el contador de puntaje se glitchea, mostrando una serie de números. Número 24. Dentro de algunos minijuegos se encuentran frases secretas al descifrar los ruidos extraños que suenan de fondo. Cada uno de estos ruidos representa una letra, las que al juntarlas forman frases. En el minijuego Give Gift Give Life se oye la frase secreta Help Them, que significa Ayúdalos. En el minijuego Take Cake to the Children se descifra la frase Save Him, que significa Sálvalos. En el minijuego Save Them se puede escuchar la frase secreta Save Them, que significa Sálvalos. En ese mismo minijuego de forma aleatoria puedes encontrarte con William Afton, conocido también como Purple Man, quien te atrapará inmediatamente. Tras ocurrir aquello, se podrá leer la frase secreta You Can't, que significa No Puedes. Número 25. Si Bonnie está dentro de la oficina y el jugador no se coloca la máscara de Freddy Fastbear, se irá, pero no regresará por el jugador, sino que volverá a la habitación de partes y servicios. Atentos que todavía falta un secreto, pero antes hay nueva dinámica. Esta nueva dinámica se titula Creepypasta o dibujo. Si quieres más información, cómo participar, dónde hacerlo y qué se gana, entra al link que te dejaremos en la descripción y comentario fijado. Apúrate que tendrás hasta el viernes 30 de octubre para participar. Y el último secreto es el siguiente. Si eres fan de Five Nights at Freddy's, sabrás que hay un último animatrónico por desbloquear. Para hacerlo tienes que pulsar el botón de suscribirse, y podrás desbloquear el animatrónico Marty la Roca Verde. Si quieres ver trucos y secretos de las otras entregas de la saga, suscríbete para más videos de trucos y secretos. ¿De cuál juego te gustaría ver sus trucos y secretos? ¡Nos vemos!